A Cometi trabajando con este tema, Carolina contanos, ¿cuál es el panorama? Así es Eva, nos encontramos en la estación de servicio de calle Laurencena, porque bueno, hay una problemática que se viene replicando en todo lo que fue el fin de semana, también en un contexto electoral, de faltante de combustible en diferentes estaciones de servicios de la ciudad. En este caso, estamos, como te mencionaba, en la estación de servicio de calle Laurencena, estuvimos hablando con su gerente, ahora te voy a comentar más detalles, pero podrás ver atrás mío que no hay prácticamente autos, no viene gente a acercarse, porque aún todavía a esta hora de la tarde sigue la faltante de combustible en la estación de servicio Shell, y no se prevé todavía que lo que era el día que habían previsto que llegara el camión al mediodía, no llegó, esperan que llegue mañana y que empiece a regularizarse un poco más la actividad. Igualmente, con los precios, se especula mucho si va a subir, si no, cómo va a ser eso. En algunas estaciones de servicios ya se regularizó la actividad, los surtidores se volvieron a llenar, pero en este caso, en la Shell, todavía hay faltante, entonces la gente se acerca porque hay muchísima demanda, pero aún no se puede abastecer, en este caso, en esta estación de servicio. ¿Sabés cuándo fue la última vez que recibieron combustible? Sí. Sí, fue antes del fin de semana, previo a las elecciones, pudimos ver también, trascendió la información que mucha gente se acercaba a las diferentes estaciones de servicio por una suposición de que iban a aumentar luego de las elecciones y demás, pero por el momento sigue, como te comentaba, la faltante, y bueno, prevén que esta semana se vuelva a regularizar, pero no tienen seguro si va a haber una suba de precios aún o cómo va a ser el panorama. Eso lo discutirán entre las petroleras y las diferentes empresas. Sabemos que YPF, por ejemplo, subió sus precios, pero bueno, en Shell, por el momento, se mantienen iguales los precios. Claro, ya se habían registrado. Estuvimos hablando con el gerente de la estación de servicio, Alejandro Di Palma, y nos estuvo comentando todos los detalles. Si querés, lo vemos. Sí, claro. Esto se viene agravando semana a semana. Nosotros hace meses que tenemos este problema de administración de la oferta de los combustibles que están materializando las empresas petroleras. Este fin de semana en particular, no solamente en Paraná, sino en todo el país se viene produciendo un fenómeno, la verdad que poco frecuente, que es la falta total de combustible. Está prácticamente, particularmente la ciudad de Paraná, prácticamente es abastecida, no hay combustible. Nosotros, por ejemplo, desde el sábado no tenemos combustibles. ¿Cuándo esperan que pueda regularizarse la actividad? Mirá, yo no veo, digamos, nosotros tenemos previsiones de que no lleguen camiones de combustible, pero así como llegan los camiones se venden inmediatamente, de manera tal que la regularización que vos estás preguntando, yo creo que va a tardar muchos meses en que se dé, porque, digamos, vaciaste los tanques de las estaciones, necesitás un montón de camiones para volver a recomponer el stock. Eso lleva muchísimo tiempo. ¿Hay mucha demanda? Mirá, sí, hay mucha demanda porque la gente está con un nivel de ansiedad, digamos, respecto al faltante de combustible importante, y entonces está todo el mundo preguntando a ver si hay combustible, y viene y lo carga, llena el tanque de combustible. Esto, digamos, no ayuda, pero tampoco quiere decir que no existe el faltante de combustible. O sea, acá se conjugan dos cosas. Un gran faltante de combustible provocado por un cortocircuito, digamos, entre petroleras y el gobierno nacional, y por el otro lado, un estado, digamos, de nerviosismo en el usuario que compra combustible que se vuelve loco y sale a cargar combustibles. ¿Preven un aumento en el precio de los combustibles? Bueno, mirá, hoy a la mañana aumentó el 3% YPF. No es un aumento relevante para lo que uno está acostumbrado a ver, digamos, en Argentina. Nosotros no tenemos información de aumento. Yo supongo que, en todo caso, una recomposición del precio del combustible, yo no lo veo tan factible, pero en todo caso va a depender solamente de alguna negociación que se van a llevar herméticamente entre las petroleras y el gobierno nacional. Nosotros no participamos de eso.